La actriz venezolana Gaby Spanik confesó públicamente que aparentemente fue abusada por el cantante, mexicano Pablo Montero. Los detalles. En un adelanto del próximo episodio de la serie Secretos de Villanas de Canela TV, Gaby Spanik dejó a todas sus compañeras con la boca abierta al confesar que había sido víctima de abuso sexual. Era una parte de confidencialidad y no podía hablar de ese asunto, dijo Spanik mientras charlaba en una piscina con Laura Zapata, Aileen Mujica, Cynthia Clitbo y Sabine Maussier, pero averigüe con unos abogados y antes de abrir la boca. Esto si lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, y se puede contar, y agregó. Sufrí abuso sexual. En automático, las otras actrices se quedaron estupefactas y gritaron. ¿Qué? Spanik siguió narrando. Fue alguien que estimo mucho y lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, confesó. Fue Pablo Montero. Mujica al instante contestó. Pablo Montero. Aparentemente todo sucedió mientras la venezolana y Montero estaban en la casa de los famosos. Fui al cuarto de fumadores y lo veo, y me agarró mi cigarro. Se me cayó, el cigarro, en los senos. Me agarró los senos y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos. Sáquenme de aquí. Quien fuera la protagonista de la usurpadora, compartió también un mensaje con sus seguidores a través de las redes sociales mientras se transmite toda su confesión el próximo jueves. Queridos, en secretos. Decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis villanas por escucharme y decirle a todas las mujeres que nunca se callen. Esta no ha sido la única denuncia contra el intérperte de Hay Otra en tu lugar. En febrero, se dio a conocer que Montero fue acusado de supuesto abuso sexual de dos menores de edad en Chiapas. México, por el momento Montero no ha dado declaraciones al respecto.